Hola, hola mis amados dueños del universo, mis ángeles en acción. Yo soy Diana y te doy la bienvenida a este tu canal, el camino al desarrollo espiritual y personal. Y hoy les traigo el mensaje de los ángeles de la veracidad e integridad. Los ángeles hoy nos invitan a que seamos íntegros, honestos y veraz con nosotros mismos en todas nuestras acciones y en todas nuestras actividades. Los ángeles hoy nos dicen que nos liberemos de todo lo que sea auténtico y de todas aquellas actividades que nos reflejen tus más elevadas intenciones. Pero antes de seguir con el mensaje de nuestros ángeles para ti hoy, te invito que por favor te suscribas al canal ahora mismo si no lo has hecho. Presiones la campanita, de esta manera vas a recibir notificación de mis nuevos videos. No te olvides de compartir con otros este mensaje que les pueda ayudar a conectar con su ser y darle luz a su vida. Déjame tus comentarios que son muy importantes para mí y un me gusta si quieres seguir viendo más de estos videos. Quédate hasta el final, de esta manera estaré compartiendo contigo el decreto para el día de hoy. Y sin más, vamos con el mensaje de nuestros ángeles de la veracidad e integridad que nos dicen. Si algo en tu vida no está funcionando correctamente y si no está funcionando de la manera en que tú deseas, debes estar dispuesto a dejar que Dios y nosotros tus ángeles nos ocupemos de ellos. Cuando abrimos las manos y nos desprendemos de las situaciones malsanas, permitimos que entre la luz divina. Cuando aceptas todas las situaciones problemáticas en tu vida, siempre ocurren milagros. De ese modo, verás que los problemas en el trabajo, en tus relaciones, en tu salud o de cualquier otra circunstancia sanan rápidamente como nunca antes hubieras imaginado. Nosotros tus ángeles te guiaremos a lo largo de todo el camino para realizar las acciones pertinentes que te permitan reemplazar las situaciones con algo mejor o bien para sanarlas por completo. Solo cuando decidas ser fiel, íntegro a ti mismo, espera los milagros que nunca habías imaginado. Solo, solo sé honesto e íntegro contigo. La honestidad e integridad contigo mismo es el proceso del convertirte en tu mejor amigo, así como los amigos íntimos lo comparten todo. Así una relación sana contigo mismo es la base de una comunicación verdadera, conectándote con el gran yo soy. Algunas veces temes ver tus deseos reales porque te preguntas si te vas a sentir seguro realizando cambios en tu vida. Temes de hacer esos cambios importantes en tu vida. En dichas ocasiones te sientes más seguro manteniendo tus emociones escondidas para que ni siquiera tú mismo puedas percibirlas. Sin embargo, los sentimientos contenidos siempre encuentran la manera de ser reconocidos y de salir a flote. Y la ruta más sana es admitirlo ante ti con honestidad e integridad. Ten la certeza de que tus ángeles te estamos apoyando a través de este proceso. Y también estamos a tu lado si decides realizar mejoras en tu vida. Confía siempre en tu sabiduría interior. Ya sabes las respuestas a las preguntas relacionadas con tus situaciones actuales. En momentos de tranquilidad, escucha tu sabiduría interna, escucha el gran poder del yo soy que te guía. Y hoy nosotros tus ángeles te aconsejamos que confíes en esta fuente. Ya sabes qué hacer, por lo tanto, tu pedido no está relacionado con nueva información, ni siquiera con recibir guía. Más bien es cuestión de que puedas confiar en que tu decisión con integridad y honestidad te llevará a nuevas direcciones positivas. Estamos aquí para asegurarte la validez de tu sabiduría interior. Sea lo que sea que estés enfrentando, te está llamando a que tengas fe sin que sepas mucho sobre tu futuro. Esa es la razón por la cual tienes doble importancia que mantengas expectativas positivas, con respeto, con honestidad e integridad y veracidad a los resultados que obtendrás. Todos los resultados son siempre beneficiosos en última instancia, porque solamente cosas buenas pueden ocurrir en el universo de Dios. Incluso las circunstancias más espantosas en apariencia conceden bendiciones a todas las almas involucradas. Tus expectativas positivas te ayudarán a traer el resultado más grandioso posible, elevado. Con experiencia en el camino a su consecución. Avanza sin miedo. Puedes avanzar sin temores en el sendero de tus sueños, sin ansiedad ni reservas. En todo lo que haces, siempre estás protegido y siempre. Y cuando nos pidas ayuda y luego sigas la guía que te ofrecemos. Hoy atrévete a dar ese paso en dirección a tus sueños con integridad y veracidad. Hazlo con toda confianza de que estamos a tu lado. No creas y si temes, te atraparemos. No caerás, solamente confías. Recuerda trabajar con nosotros como tus compañeros eternos, consultándonos antes de tomar decisiones o acciones. No te diremos lo que tienes que hacer. Sin embargo, te ofreceremos guías y sugerencias útiles que están siempre basadas en el amor, el respeto, la honestidad y veracidad. Y el respeto hacia ti mismo. Estamos a tu lado, animándote hacia la felicidad que te pertenece. Gracias, tus ángeles de la integridad. Mis amados, que clarito nos están hablando nuestros ángeles hoy. Nuestros ángeles nos están diciendo que seamos honestos con nosotros mismos. Que nos salgamos de esas actividades que no nos conducen a nada. Que seas honesto con tu esencia. Que seas honesto con tu ser. Que te conectes con ese ser único. Que tú conoces muy bien tu camino. Que tú conoces esa sabiduría interior que está dentro de ti. Pero aunque a veces dudas de ella, ellos nos piden que confiemos, que tengas fe. Porque el que cree, crea. Y esa es la importancia. Y cuando creemos y tenemos esa fe absoluta. Y vivimos en esa gratitud del universo. Todo es posible. Que seas honesto contigo mismo. Y que vivas en esa integridad. Y que avances sin miedo. Que no temas. Que confíes en esa divinidad. En esa luz divina que hay dentro de ti. Y llegaste a este planeta para brillar. Llegaste para ser amado. Llegaste para dar amor y ser amado. Llegaste para ser abundante en abundancia. Y sin más, voy a compartir el decreto para el día de hoy. Soy honesto e íntegro conmigo mismo. Admito mis emociones reales. Me siento seguro. Reconociendo cómo me siento verdaderamente. Le pido ayuda a mis ángeles. Y contemplo el hecho de realizar cambios de vida positivo para mí. Hoy y siempre. Gracias, gracias, gracias. Porque hecho está. Mis amados. Gracias a ustedes una vez más por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Bendecido día. No se olviden de bendecir a otros. Y a expresar su amor. Comparte este video con otros. Que este mensaje les pueda ayudar a unificarse con su ser. Y llevar un rayo de luz a su vida. Gracias. Déjame tus comentarios. Dame un me gusta. Y vivan en esa gratitud única. Vívala. Siéntala. Póngalo en todas sus intenciones. Y en todas sus actividades. Gracias, gracias, gracias. No te olvides de visitar mi página web www.amandomivida.com En la cajita de información te dejo todos los detalles. Cómo te puedes conectar con nuestro grupo de apoyo en Facebook e Instagram. Gracias, gracias, gracias. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!